Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Atlas contra Santos, en vivo, horario, donde ver y alineaciones del partido de la Copa Sky. Atlas y Santos continúan su camino por la pretemporada y arrancan su actividad en la Copa Sky este lunes en el Estadio Jalisco, como parte del Grupo 1. El equipo que dirige Benjamín Mora viene de derrotar 6-0 al oro de la tercera división, en el que fue su tercer encuentro amistoso de cara al arranque del clausura 2023, por lo que intentará seguir con el buen paso ante los laguneros, que representarán un rival más complicado. Además del técnico, entre las caras nuevas que presentan los zorros están Brian Lozano, es jugador de Santos Laguna y quien se integró a los rojinegros para el próximo torneo como uno de sus refuerzos de lujo. Ambos equipos tienen la intención de llegar lo mejor preparados posibles al inicio de la campaña regular, con la ilusión de meterse a la liguilla y pelear por el título. Este encuentro se disputará en el Estadio Jalisco, de Guadalajara. Si quieres acudir al partido puedes comprar tus boletos a través de boletea en voyaljalisco.com. El partido entre Atlas y Santos inicia a las 9 horas, tiempo del centro de México y podrá verse por Tutni Sky Sports. Iniciará el viernes 6 de enero del 2023 con el partido entre Necaxa versus Atlético de San Luis. Tanto el Atlas como Santos saben de la importancia de este partido dado querrán empezar esta copa con el pie derecho, aunque saben que lo primordial será seguir preparándose rumbo a lo que será la nueva temporada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlas versus Santos. Los zorros han apostado a la continuidad de su plantel destacando la llegada de Brian Lozano, así como las bajas de Manuel Aguilera y Lucas Rodríguez. El pasado martes golearon 6 a 0 al club oro de la tercera división. Alineaciones probables del partido entre Atlas versus Santos Lagunas. Atlas, Camilo Vargas, Diego Barbosa, Gad de Aguirre, Martín Nervo, Aníbal Chala, Edgar Zaldívar, Jeremy Márquez, Luis Reyes, Brian Lozano, Julio Ferch y Julián Quiñones. Santos, Carlos Acevedo, Jair González, Mateus Doria, Hugo Rodríguez, Omar Campos, Ronaldo Prieto, Alan Cervantes, Cecilio Domínguez, Juan Brunete, Eduardo Aguirre y Javier Correa.